¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice, es la primera vez que parece que querían matarme, no sé qué. Y dice, ¿qué va? Y pues nada, al final le presenta a su compañero fuera a combat y pensando Sally que la iba a traer los fantasmas. Porque de Frederica salió el secreto de que Sally con los fantasmas, como que no. Pero no era eso, era un pajarito muy lindo y pues ya está. En sí el capítulo estuvo bastante bien, la verdad. No defraudó la verdad. La búsqueda y todo. No, no, la caja estuvo bastante bien. Parecía como que el relleno, porque básicamente es lo que están diciendo que hacía una gran mayoría. Parece puro relleno lo que está habiendo esta temporada o estos capítulos de Mapple. Pero la verdad a mí no me disgusta. Estamos conociendo más a fondo a los personajes, lo cual está bastante bien. Y pues nada, como digo, el capítulo fue disfrute de Sally con Mapple. Ahí están los más disfrutando, explorando el mundo. Y la verdad que nada mal, la verdad. Me gustó hasta que he encontrado la piedrita que a mí me hizo bastante gracia. Lo de Siropu me hizo bastante gracia. Cómo van y cómo van con Oboro. Oboro es el que va más rápido, claro. Y Siropu en plan, que me encanta. Van Siropu y Mapple que son las lentas. Y encima van Oboro y Sally que van súper rápido porque son rápidos. Y ya está, pero bueno. Vamos a poner imágenes mejor para orientar un poquito más para que no quede tan seco. Pero bueno, que en verdad, repito, no estuvo nada mal el capítulo. Fue un disfrute bestial. Para mí por lo menos. Para mí por lo menos un disfrute. No sé para vosotros, pero para mí sí lo fue. Y me va a salir de la base. Que no sé por qué sale ahora aquí, la verdad. Y nada, la verdad, repito. Nada mal el capítulo. Estuvo bastante bien. A ver si me ponen lo que... Las imágenes del capítulo. Por favor. Casi. Casi. Venga, por favor. Algo del capítulo. Y no spoiler. Ah, sí. Como se transformó en lanita, es verdad. Me encanta. Que me van las ovejitas. Se transforma, va a poner la ovejita. Se la lleva. Pero es que lo peor de todo es que luego toda esa gente sale. Se queda en plan de... ¿Eh? Pero fue bestial. O sea, es que como se lo llevan las ovejitas. Diciendo, Dios, pedazo, voy a suelar, amigo. Y nada más, la verdad, repito. Nada más, aparte de lo que hubo. Ah, sí. El combate. El mini combate. El abogado todo con mucha importancia. Pero bueno, acaban llegando la base y todo. A la base, a la zona esta. Donde habían encontrado las mascotitas. Y hermanas. Más que hermanas. Sí, hermanas, sí. Pero bueno, combatito. Bueno, combatito. Fue combate, pero fue combatito porque... Largo, largo. No fue que digamos. Pero bueno, combatito, repito. Nada. Pero bueno, que básicamente, obviamente. Si es que metes a este dúo en un combate, obviamente, ya te digo yo, que... Muy, 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 muy difícil que pierda un combate. Pero bueno. Y nada más, la verdad. Al final, repito. Van a esa zona. Se acaban metiendo siropu. Y... Y yo vuelvo y acaban... DJ evolucionando, ¿eh? Es un menú solo. Literalmente, ¿eh? Literal. No van coñas. Es un menú solo, es verdad. Fuera coñas, ¿eh? Encima ahora le han salido como... Como... ¿Cómo se llama? Antenitas así a siropu y a volo. No me acuerdo que le había salido. Pero es que me hizo un puto escojón, ¿eh? Que no lo podéis imaginar, ¿eh? O sea... Lo de siropu si me gustó... No, a ver, no. Lo de siropu me gustó bastante, o sea... A ver, no sé. Que volaba el brazo, tío. Volaba el brazo. A ver si lo ponen, tío. Ojalá lo pongan. ¡Aquí está! ¡Mira, mira, mira! Aquí está. Ahora le salió como bigotitos y tal. Y orejitas más fuertes. Y mientras... Siropu... Mira. La brulecita y todo. Le de siropu me gusta más. Ahora está... Está facha. Está facha. Pero es que siropu, míralo. Es un puto Venus aún. De toda la puta vida. Y bueno, luego los másteres diciendo... Hostia, que se está rompiendo más esta mujer. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Ahora vamos a hacer y... Madre mía. Ya los administradores tienen que hacer para nerfear a Mople. Madre mía. Pero bueno. En fin, me he tocado bastante gracias el capítulo. Y bueno, el siguiente capítulo pues está claro que va a ser el evento. El combate de grupos de eventos. Así que... Nada más, la verdad. No vas a traducir, ¿verdad? Pues, doctor. Pero la verdad. Me hizo bastante gracia. Repito. Fue un capítulo bastante relajante. Para así decirlo. Y nada más, la verdad. Para mí, yo estoy diciendo... Los capítulos son de relleno. Más bien, nos están permitiendo conocer más a los personajes. Lo cual no está nada mal. Y... Poco más que decir, la verdad. Va a empezar el evento. Antes se decía a la gente... No, es que cada capítulo es un evento. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Pasan muy rápido. Y pasan por el mundo. Y bla, bla, bla. Y ahora que va un poco lento. Dicen... No, es que va lento. Que no sé qué. Y a ver, coño. ¿En qué quedamos? En uno o en otro. Nos quedamos en los dos. Capítulo número 8. Especialización en defensa. Y en el octavo evento. Mapple y Sally pudieron evolucionar a Siropu y a Oro. Para que los dos animales adquirieran más habilidades. Se bajaron duro para subir el nivel. El octavo evento empezó en poco tiempo. Y se dividió en una ronda de clasificación. Y una ronda principal. Al contrario de que lo que pensé que sería una forma sencilla de ganar puntos cazando monstruos. Había un truco específico para este evento. En el que se aplicaban varias ventajas. Y desventajas cada vez que se dotaba a un monstruo. Vale. Ok, nada mal. Vale, a ver. Me acuerdo de los otros. Siempre me acuerdo de dos. Del grupo de mí. Así que lo voy a poner por aquí. Me acuerdo de dos. De esta. Bueno, aquí vamos a... Esto va a ser lo mejor. O sea, esto va a ser lo más épico. Porque va a ser combate entre Pain y entre mí. O sea, potencia de dos guildos. Dos potentes. Con sus líderes. Que quería recordar... Quería recordar que... Que en el evento que hubo de... De guildos de la primera temporada. Creo que no tuvimos este combate. Quería recordar que no tuvimos. Sí tuvimos un Mapple contra mí. Y obviamente contra... Contra Pain. Pero entre ellos... Creo que no vivimos el combate. Pero bueno, vemos que... Vivas con su animalito. Con su Pokémon. El Fénix. Este todo guapo. Que es que mola. Y vemos que... Pain va con un dragón. O sea, es que ya el otro... Es que uno va con un Fénix. Y el otro va con un dragón. O sea... Tóngate los huevos. El otro va con un puto dragón. Vale. Me parece súper legal. La verdad. No te voy a mentir. Vale. Vemos aquí a Sina, a Marcus y a Misery. Y la verdad. Están... Decidiendo órdenes de su querida. Misenpai. Vemos aquí a Aiss. También recolectando sus gemitas y tal. Eh... Ok. Vemos aquí a Canade. Oculta. Algo está pasando. O la están atacando. O algo ha pasado. Pero la vemos oculta a Canade. No sé qué va a pasar. Pero la vemos oculta. Y aquí vamos a salir en el bosque. Y pues... Sale y ya va a fuera. Sale y se la pela. Sale y va con todo. O sea, aquí va. Sale y en plan de... ¡Papapapapa! A matarle a todo. A todo lo que encuentre. Y va a play. Pues como siempre. Con su calma. Tampoco es que nos sorprenda mucho más. Va con su calma y ya está. Así que... Vale. Vamos a ver qué nos va a traer el capítulo número... Número 8. Espero que no nos hagan anuncio. Porque el avance lo tengo puesto desde ayer. A ver si nos hagan anuncio. Espero que no. Pero bueno. A ver qué nos hagan el capítulo. Así que disfrutadlo. Ahora lo comentamos. Y vemos qué nos trae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Vamos a empezar. Vamos aquí a Mapple. Obviamente ya han comentado el evento y tal. Que creo que recordar que lo dijeron antes del capítulo. O sea, en los minutos finales. Pero recordad. Si no fue en la memoria. Pero bueno. El caso. Vemos aquí a... A Mapple. Todo feliz y tal. Y pues animando a... A Mapple. Trip ahora el evento. A ver qué tal sale. Que salga bien. Que todo... A ver qué tal clasifican. Y todo. Así que pues nada. Vamos a todos motivados. Vemos que a... Kasumi se va a enfrentar contra... ¿Quién eres tú? No me chuenas. Ah, creo que... Creo que es de los de mí. Creo. O sea, de los secundarios. Es secundarios, eh. Creo. Llamadme, loco. Pero bueno. En caso no me voy a contar atacar. Me voy a contar normalmente. Luego vamos al de Racha. El del grupo de Pain. Atacar. Vemos que le ha tocado con costión. Me jodió Canade. O sea, el otro es todo fuerza. Aquí Canade puede ganar con el Slime. Que no estaría mal el combate con el Slime. Y tendría que ser muy, muy, muy estratega Canade. Que lo es. Pero tiene que jugar muy bien sus cartas Canade. Eso sí. Eso es otra cosa. O sea, que seas buena estratega. Pero luego juegas más tus cartas. Es otra cosa. Pero en el caso. Canade tiene que jugar muy bien sus cartas. Igual va a ganar este combate. Si juega muy bien sus cartas. Gana el combate. Si no. Lo va a perder. Por el orto. Que es más fuerte. Y tal. Pero bueno. Canade va ahí. Vale. Vamos al grupo de noobs. Que se creen los mejores. La verdad. Y van a atacar a mis hijitas. ¡Eh! Va. Relajad. Con mi Yu y mi Mai. Relájate. Que te vas a reventar el orto. Bueno. Ahí van Mai con su ataque. La van reventando. Porque literal. No lo voy a hacer. Va a play. En modo ovejita. Dentro de un lagarto. Con una. Con las palas. De fiu 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 fiu. Ahí salen en plan de. ¡Eh! ¡Machi! Pero bueno. Esto va a ser lo más épico del evento y del capítulo. Mi. Contra Pain. Esto va a ser lo mejor. Encima vemos una nueva habilidad. Al menos a mí me parece que recordar. De mi. Lo cual está bestial. O sea. Está todo fuego, tío. Parece como llamarada en Pokémon. ¡Y POMBA! Y Pay lo va a bloquear. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Buah. Es que va a ser un buen evento. Un buen evento de goce. De los de goce. Vale. Uy. No se para loquito. Soy bobo. ¿Majer volumen? Sí. Vale. Vale. Vamos a ver el avance. A ver qué nos dice. A ver. ¿Vamos a ver qué nos dice? Eh. Que nos salgan bien. O que vayan bien a los siete. O sea, a todos. En el evento. En el. En el. En el. En el evento. Coño. Me sale mala palabra. Y ganemos. Y vayamos con todo. Oh. Oh. ¿Cómo van el resto? Dice Is. Eh. Especialmente. ¿Vamos a ir tranquilamente? Eso lo dice Kron. Si lo haces, lo haces. Quería probar esto desde hace tiempo. Dice Mapple. Vale. No entiendo. No entiendo. Pobre Sally. ¿No me imaginaba encontrarme contigo aquí? Dice mi chanpai. Te voy a devolver de la otra vez. No voy a perder contra nadie. Uy. Pero. Si. Se viene combatazo. Gente. Se viene combatazo. O sea. Se viene un combate. De titanes. Preparaos. Agarraos. Maña. Así ya. Porque. Porque lo mismo. El fuego de mis senpai. Os mete un fuego. Y os quema. Muy fuertemente. El culo. No sé. Pero bueno. Vamos a ver que nos va a tener el capítulo. El miércoles. Mañana. A ver que no sé. Tengo ganas de verlo. De verdad. Tengo mucho hype. O sea. Ya. Ya. Con el bebé avances. Que te meto un hype. Pero bestial. Así que nada más. Yo que lo dejo. A esperar el próximo capítulo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Gracias.